Y ahora sí me gustaría que hablásemos, hemos hablado de muchos artistas y tal, de nuestra técnica, o sea, de tu técnica, de cómo tú pintas los cuadros, cómo nacen las ideas, en tu caso, tus cuadros son muy complejos, sobre todo los últimos que estás haciendo, con muchas figuras, animales, niñas, tal, ¿cómo nacen las ideas? Bueno, la idea nace generalmente de alguna, yo le digo como una primera chispa, que puede ser, como que hay ciertas imágenes que me hacen sentido, ya sea imágenes que haya visto en otras partes, o que espontáneamente digo, cierro los ojos y de repente me imagino la tela en blanco y digo como, me aparece un personaje, y ese personaje, por ejemplo, un personaje que se repite mucho en mis cuadros, como las niñas, y me apareció, y me hacía sentido de que ese personaje estuviera, se rodeara con otra cosa y después pescaba otros cuadros que me llamaran la atención, pero generalmente hay una génesis que es muy espontánea, que es simplemente como un impulso, que te dice como, esto es lo correcto que hay que pintar, es tal vez un engaño al cerebro, pero las sensaciones de que es correcto, de que es acorde con tu realidad interna. Y eso yo lo hago caso, tomo un pequeño apunte, siempre lo tomo, nunca confío en la memoria, para mí la memoria es... ¿Y tus apuntes son de dibujo solo o de texto también? Puede ser dibujo, incluso puede ser hablado si es necesario, puede ser una nota de voz, puede ser escrito, tomo un apunte y muchos apuntes visuales de, digo ya, me imaginé un árbol, por ejemplo, en que habían unos animales arriba, me vino esa imagen a la cabeza. Pero es súper vaga, es animal arriba. Y de ahí empiezo como, estoy observando árboles todo el tiempo, entonces veo un árbol que me llama la atención, le seco fotos, veo un internet, guardo, y esto otro animal, y armo carpetas de árboles. Entonces la carpeta árbol puede tener 500 fotos, y esas después yo tengo que tomar un día, concentrarme y decir, listo, empecemos a ordenar este árbol, esta idea vaga. Y empiezo a hacer bocetos, ya sea en Procreate o a mano, antes a mano, ahora generalmente ocupo Procreate o Photoshop, y listo, vamos tirando y pesco algún pedazo de la foto, las tengo ahí de referencia, le recorto un pedazo, lo pego, otro lo copio, lo pinto, entonces una mezcla entre pintura, foto. Claro, y collage, porque yo que he visto tus cuadros que están expuestos ahora en Moco, en Barcelona, claro, todo tiene una armonía, evidentemente, pero sí parece como lo que tú me estás contando ahora, tiene mucho sentido esto, como un collage de imágenes, pum, 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 ¿no? Exactamente, es un collage de imágenes que voy articulando y que al principio en el boceto está actualmente mezclado entre pintura digital con fotografía, que puede ser de cualquier cosa, de cuadros antiguos que encuentro en internet, da lo mismo, pero cuando ya tengo ya clara la idea, articulo la composición, en donde mis referentes más fuertes, que ya es como parte de mi algoritmo interno, son Tiepolo, Rubens, entonces tiendo a armar composiciones tipo diagonales, meos barroca, cuando ya siento que está armónico el cuadro, donde están las luces, las capas, digo ya, ahora tengo que hacer, las fotos tienen que estar bien, las fotos de internet normalmente no me sirven, entonces tengo que hacer sesiones de fotos, o saco de mi banco imágenes, ocupo mucho animal, entonces voy a zoológicos, me paseo por todos los zoológicos, habidos por haber, veo dentro de mi banco de fotografías cuáles me sirven, busco a los personajes, y ahí a veces hay que inventar un poco, mezclo una cabeza con un cuerpo, porque tú del natural no pintas, ¿no? Aprendí a pintar del natural, y agradezco haber pasado por esa etapa, porque me dio cierta soltura, tenía más complejidad en el dibujo, y más complejidad en la forma en que uno elige los colores, pero eso también te obliga como a llevar tu mano, a alejarle un poco del hiperrealismo más relamío, como, porque pasa si uno, si uno, si tu guías siempre en la fotografía, y nunca has pasado por otra etapa, uno va a tender a agarrar la mano parecida a la fotografía, y se van a aparecer todas las manos, entonces haber pasado por el natural me obligó a tener mi propia mano, y de ahí ya el referente fotográfico, pero ya me quedó la mano, entonces no pinto tan distinto si me lo pones al natural, y no puedo hacer posar a un león. No, claro, claro. Entonces, al final... No, yo en mi caso, si, o sea, a mí igual me vienen las ideas, normalmente me vienen las ideas cuando estoy tranquilo, cuando estoy relajado, estoy aquí en el campo mirando los árboles, tal, y tengo el blog de dibujo, y empiezo, wow, se me ha ocurrido tal, escuchando música, tú, 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 y empiezo a hacer bocetos en una libreta de las ideas que tengo. Y sí es verdad que después yo utilizo imágenes de fotografía también, pero utilizo mucho, o sea, me monto, como ves aquí, las caninas y todo esto, los esqueletos que tengo, todos los maniquíes, estos, después me monto una escena y le pongo luces, que me gustan las luces de colores, así, hasta que encuentro algo que me convence, ¿no? O sea, lo mío es una especie de collage, pero sí pinto mucha de esa escena que ocurre, sí lo pinto del natural. De hecho, incluso, los cuadros últimos que he hecho de... Esto es lo que estoy haciendo. Los de los mártires. Los mártires de YouTube. En esto, yo he quedado con las personas a las que he pintado, con Jaime, con Ter, con S. Medani, con todo esto, para hacerle bocetos del natural, porque por foto no me gusta. Le echo foto también. Y después, lo que tengo de referencia es la foto. Pero yo ya le echo bocetos para entender su rostro, para entender cómo es. Entonces, eso a mí me parece fundamental. Yo siempre he pintado del natural y también he pintado de fotografía, del iPad y de todo. Y esa fusión, yo creo que es muy contemporánea. Es lo que, ¿no? Totalmente. Yo creo que se ocupa muchas veces. Y meter el tema del natural también es rico, porque al no estar en la imagen estática siempre, con la memoria guardada, si no va cambiando la luz o va cambiando las percepciones, eso te da cierta soltura, no te obliga a estar amarrado a la imagen. Pero también el hecho de tampoco estar amarrado a que sea del natural, porque eso también uno... Si uno todo lo pintara del natural, por ejemplo, si en mi escuadra yo me obligara a pintar del natural... No podría, tampoco. Claro, muchos animales me quedarían medio falsos, como quedan los cuadros antiguos. Y muchas poses estarían obligadas a que el modelo te soporte la pose. Claro, claro. O te salieran esos niños deformes que pintaban antiguamente, porque los niños es muy difícil que te poses, ¿no? O sea, el niño es como una... En ese sentido pareció sacarle fotos animadas a un perro. Hacen un poco lo que quieren y uno saca una foto y agarra caras y listo, una la encaja en otro lado. A mí me pasó con mis gatos. O sea, yo para sacarle a mis gatos, yo los pinto de fotos, evidentemente. No los puedo pintar de natural. Es imposible. Los dibujos de natural a veces cuando están dormidos, pero no veo la cantidad de fotos que saco yo para sacar una pose bonita, que todas son bonitas, pero para la... Pues, a lo mejor, voy a pintar los gatos estos que has visto ahí con el... El Sphinx, sí. En el Sphinx, pues, 50 fotos para una que digo, sobre esta voy a trabajar. Y sobre esa, además, después la interpreto. Claro, porque después le meto otros colores, le meto otras historias. O sea, que son cosas complejas, claro. Exactamente. Y esa lección... Bueno, es interesante eso. A mí también me pasa que, generalmente, si logro conseguir una buena pose para un cuadro de un animal o un pedazo de la pose, a menos que 50 fotos por lo bajo, 300 fotos, o sea, uno va a pasar por el zoológico, tal vez una de esas fotos me va a servir para un cuadro. Claro, claro. Y eso es normal que pase, o sea, no esperar que sin ese trabajo no vaya a aparecer, no es que uno le salga la primera. Claro, y yo lo veo muy bien, el utilizar los móviles, utilizar la tablet, todo esto, porque forma parte del mundo contemporáneo. Mmm, un imágenes turcas y una herramienta más. Claro.